Estamos listos para la Palabra, vamos a ella, Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14, el día de hoy vamos a abarcar desde el versículo 12 hasta el versículo 16, el 12 al 16 del capítulo 3 de Filipenses, esta serie que ya va en su tema número 9, la serie se titula Filipenses, vivir es Cristo, el tema de hoy, el tema número 9 es avanzando hacia la meta, avanzando hacia la meta, Filipenses 3.13, vamos a tomar esos dos versículos como base y después nos vamos al 12 en adelante. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, todos tenemos una meta, todos tenemos un objetivo, ahora mismo yo tengo un objetivo también, tengo una meta, cuál es mi objetivo, yo estando aquí parado. Bueno, mi objetivo, mi meta es generar en usted esa misma reacción que tenemos cuando vamos a ver una de esas películas de Creed, de Rocky. Y bueno, Rocky yo pensé que ya había acabado, pero resucita y vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Y las películas tratan de lo mismo, es la misma burra nomás que revolcada, diferente. Pero bueno, ¿qué reacción genera en nosotros? Desde que era niño yo iba a ver las películas de Rocky, yo salía, pero así tirando golpes. Y todavía cuando vemos esas películas salimos animados y salimos así como, wow, ahora sí me voy a poner las pilas, aunque sea voy a ir al gym una vez a la semana o cosas así. Porque ves los entrenamientos que se llevan a cabo estos deportistas de alto rendimiento, aunque sean las películas, y te quedas así como que wow, en esa última moviendo una piedra, creo que esto un carro movió. Bueno, impresionante lo que tuvo que hacer este deportista. Y es impresionante también la reacción que genera nosotros los que estamos viendo. Bueno, más o menos esa es mi expectativa el día de hoy, no que salga tirando golpes, pero que sí salga animado, que sí salga desafiado. El ser humano está diseñado para conquistar, está diseñado para luchar, para correr detrás de un objetivo, para correr detrás de una meta. Y la realidad es que existen por lo menos tres tipos de personas, son las que yo identifico en general. Número uno, la persona que no tiene ninguna meta en la vida, nada, ninguna cosa, solamente comer, reproducirse y morir. O sea, no, ni siquiera eso está, está consciente de ello, ¿no? Número dos, las personas que tienen la meta equivocada. O sea, que van corriendo, que van luchando por esa meta, pero es la meta equivocada. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Que llegas a algún lugar y te esfuerzas y resulta que no era el lugar al que se suponía que debías de llegar. Ha pasado con este tema de las aplicaciones de los mapas y todo esto, que le pones el nombre de la calle y llegas a la dirección y resulta que no era North Pacific, sino era South Pacific. Y estás en el número de la calle, nomás que estás en la versión sur o en la versión contraria, ¿no? Hiciste todo ese viaje, para nada. Número tres, hay personas que ya han conocido, ya hemos conocido la única meta que produce plenitud, que produce vida eterna y avanzamos hacia esta meta. Espero que tú seas de esos y si no, que hoy puedas llegar a ser de esos. En ese capítulo, en el capítulo 3, Pablo aprovechó para advertir otra vez. Dijo, a mí no me es molesto repetirles las mismas cosas. Les volvió a advertir acerca de gente malvada, gente malvada que trataba de desviar a los creyentes hacia la religiosidad. Ya habían alcanzado libertad en Cristo, ya estaban gozando de la plenitud de Cristo, pero estos personajes malvados estaban tratando de arrastrarlos hacia una hueca religión, hacia rituales únicamente. Por eso Pablo tuvo que usar como ejemplo su vida pasada. O sea, les dijo, miren, ahí a donde ellos los quieren llevar, yo ya estuve. ¿Y saben qué? No vale la pena. Es una meta que no tiene ningún sentido, no tiene ningún impacto en la eternidad. Se dio cuenta de que eso fue inútil y por esto ahora él se los está enseñando y se está poniendo como ejemplo. También Pablo les recordó que nosotros somos la circuncisión. Aprendimos de eso en la enseñanza anterior. ¿Qué quiere decir eso de que yo soy la circuncisión? De que nosotros los cristianos somos la circuncisión. Es simple. La respuesta es que nosotros estamos bajo el pacto de Abraham. La circuncisión era una señal del pacto con Abraham acerca de un pueblo y nosotros somos de ese pueblo. Por tanto, somos la circuncisión. Estamos bajo las promesas de Abraham por medio de Cristo y como dice la palabra, somos coherederos de abundantes bendiciones juntamente con Cristo, bendiciones espirituales. Y esto que yo acabo de decir ahora, somos coherederos de abundantes bendiciones espirituales juntamente con Cristo, eso hace ver o debería de hacer ver cualquier meta terrenal como basura. Y no como cualquier basura, o sea, porque hay de basura a basura, ¿verdad? O sea, la basura de la oficina, pues son puros papeles, son puras hojas, pero hay otro tipo de basura que tiene que ver con el término basura que usó Pablo aquí en Filipenses, escubalón, que son desechos, que es estiércol. O sea, si yo veo cuán grande es Cristo, si yo veo cuán grande es Él y las promesas que hay en Él, cualquier meta, cualquier logro es visto como eso en comparación. Pablo nos desafió a cambiar nuestra basura, eso que atesorábamos o que quizás estuviéramos atesorando en este momento, cualquier meta terrenal nos desafió a cambiar esto por Cristo. ¿Tú qué crees que sea mejor? ¿La basura por más perfumada que esté o Cristo? Yo creo que Cristo, ¿no? Ahora bien, esto de soltar la basura, cambiarla por Cristo, no es algo que hacemos una vez, eso es importante, es algo que hacemos de forma continua y permanente, continua y permanente. La vida cristiana no es un, ya me bauticé y ya la hice, no, 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 es una carrera, es lo que vamos a ver. Pablo ha usado precisamente diferentes figuras para ilustrar la vida cristiana y como hemos visto, todas ellas tienen que ver con movimiento, no tienen que ver con, tómate esta pastilla de chiquitolina y ya, hiciste chiquito, ¿no? No, tienen que ver con qué, con un esfuerzo, tienen que ver con movimiento, no es algo estático, tienen que ver con dedicación. Habló de la iglesia como un edificio y los que trabajan en la construcción saben que no vas a construir nada si estás ahí nomás viendo, ¿no? Los ladrillos y viendo los planos, ¿no? O viendo el Facebook, sabes que nunca vas a avanzar, requiere de qué, de un esfuerzo. Esta porción que estamos viendo, en ella, Pablo utiliza la figura de una carrera, así como en las olimpiadas. Existen otras porciones en la Biblia en donde también se ilustra la vida cristiana como una carrera. Está en Segunda Timoteo, en Gálatas 2.2, en Hebreos 12, se habla o se ilustra la vida cristiana con una carrera. Y si estamos hablando de correr una carrera, yo creo que vale la pena que sepamos cuál es la meta y que sepamos también cuál es el premio, ¿cierto? Es importante esto. Dios, el Creador, le dio un propósito al hombre, o sea, le dio, le fijó una meta al hombre. Él nos creó para Él. Adán y Eva estaban en el huerto y disfrutaban de la presencia de Dios. Para eso fue creado el hombre. O sea, el hombre fue creado en un estado de ya habitar en la meta, en la presencia de Dios. El salmista escribió en el Salmo 16, versículo 11. Si quieres ir conmigo ahí, Salmos 16, versículo 11. Si llegas rápido, te invito a que llegues ahí. Dice el Salmo 16, 11. Me mostrarás la senda de la vida. ¿Quién la va a mostrar? Dios. O sea, no soy yo el que me fijo las metas. Dios como Creador tiene toda la prerrogativa, todo el derecho de decirnos cuál es la senda de la vida. O sea, está la vida y este camino que yo elijo para vivir la vida o en el que yo vivo esta vida, es Dios quien lo muestra. Después dice, ¿cuál es ese camino? En tu presencia hay plenitud de gozo. O sea, así le llama la Biblia a la Reina Valera 60. Pero podemos llamarle de otra forma, una forma actual, y es felicidad. O sea, la felicidad que todo el mundo está buscando, la felicidad por la que el mundo está haciendo cualquier cosa, ¿está en dónde? En la presencia de Dios. Delicias a tu diestra para siempre, algo que cantábamos también hace unos momentos. El pecado causó que el hombre fuere destituido, fuese destituido de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Y el objetivo del enemigo siempre ha sido desviar al hombre de esa meta, que es estar en la presencia de Dios. Siempre ha sido el objetivo del enemigo engañarle, presentando otras metas alternativas, entre comillas. Sin embargo, Cristo hizo posible que podamos estar nuevamente en la presencia de Dios. Dijimos que el pecado nos apartó de la presencia de Dios, pero Cristo hizo posible que nosotros, los que hemos creído, podamos estar nuevamente en la presencia de Dios. Y nos aseguró que vamos a estar con Él eternamente. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo lo hubiera dicho, pero hay muchas moradas, habitaciones, hogares, casas en la casa del Padre. Así que, la meta es Cristo y la carrera se vive o se corre, corrijo, viviendo a Cristo. Como dice el título de esta serie que fue tomado de Filipenses 1.21, para mí, el vivir es Cristo y esa es la meta, mis hermanos. Y aquí valdría la pena decir, si tú tienes otra meta o si esta meta que es Cristo no te interesa, pues, estás perdiendo el tiempo, la verdad. O sea, vamos a decir que este no es el lugar porque desde este lugar no vamos a animarte a que hagas, digamos, que es tu sueño, realidad y todas estas cosas. digo, el hombre tiene metas terrenales pero nuestra meta es Cristo. Filipenses 1.21, lo leo de nuevo porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La meta fue descrita también en los últimos versículos de esta, de la enseñanza anterior que conectan con esta enseñanza. Dice el versículo 11 de Filipenses 3, lo voy a leer en una traducción parafraseada, dice Filipenses 3.11, esta es la traducción lenguaje actual. Por eso, lo único que deseo es conocer a Cristo. O sea, ¿qué es lo que diría Creed, el boxeador? O sea, lo único que deseo es ese knockout, es lo único que deseo, tener el cinturón y ser el campeón. Bueno, fíjate cómo lo muestra la Biblia. Lo único que deseo es conocer a Cristo. Oye, pero está esto y está esto y está eso. No, qué bueno. Pero lo único que deseo es conocer a Cristo. Es decir, fíjate cómo lo cita en esta versión, sentir el poder de su resurrección, sufrir como Él sufrió. Ah, caray, eso ya como que no me gusta mucho. Ah, ¿y a poco el crit se la pasó así, echándose aire y así obtuvo el cinturón? No, o sea, requiere esfuerzo, requiere sufrimiento y aún morir como Él murió. Y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos, si es que muero en ese caso. Sería bueno que nos preguntáramos si esa es nuestra meta, si nos vemos reflejados ahí. Si tú puedes decir tu nombre, quien seas, ¿no? Lo único que deseas es conocer a Cristo o lo único que deseo es espacio en blanco, ¿no? Lo rellenas con cualquier cosa. Y como dije, si no lo es, si lo único que deseas no es conocer a Cristo, pues el cristianismo es una pérdida de tiempo para ti. O sea, hay otras opciones, muchas opciones. ¿Has leído el Corán? Bueno, no lo leas, mejor lee la Biblia, ¿no? Pero hay muchas otras opciones. Sin embargo, debo decirte que fuera de Cristo cualquier meta que alcances, cualquiera, solo va a traer vacío a tu vida. Algunos a lo mejor ya han cumplido metas y ¿cómo se sintieron después? O sea, sí, ah, qué bonito, el cinturón y las cámaras y todas las fotografías y las entrevistas, pero después, ¿qué ocurre? Vacío, vacío. Y hay muchísimos ejemplos de eso. O sea, la vida nos muestra ejemplos de personas que han alcanzado metas que cualquier persona hubiera soñado, pero después salen y dicen, me sentía vacío, me sentía infeliz, quería quitarme la vida. Dices tú, ¿cómo? Si tienes todo lo que una persona pudiera soñar. Sí, pero allá arriba no hay nada. Y esto lo hemos visto, ¿no? Comencemos con la primera parte del versículo 12, ahí en Filipenses, capítulo 3. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Aquí vemos un primer principio en nuestra carrera cristiana, en nuestra, caminando hacia esta meta que es Cristo. El primer principio que vemos es que lo peor que podemos hacer es pensar que ya llegamos a la meta. Eso es lo peor que podemos hacer. ¿Cómo puedo ilustrar esto? Bueno, hay cristianos, a lo mejor tú eres o has escuchado a algún cristiano que en algún tiempo caminaron con pasión por el Señor, vivieron su vida cristiana con pasión. Algunos a eso le llaman el primer amor o andan en el fuego del primer amor y lo ven y lo ven como que ay, mira, chiquito, al rato se le pasa, ¿no? Algunos, bueno, vivieron así. ¿Cómo manifestaban esto? Bueno, oraban todos los días, leían su Biblia todos los días, escuchaban alabanzas en vez de peso pluma, iban a todas las reuniones, disipulados, congresos, eventos, conciertos, cruzadas, campañas, oraban por los enfermos y les predicaban a todos, hasta el perro, y tú ya recibiste a Cristo en tu corazón. El problema es cuando ven eso, su pasado, como una meta alcanzada que ahora les permite estar relajados. No, 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 yo allá en 1985 hacía esto y esto y predicaba y tal, como que yo ya vivía eso, ya ahora, pues ya puedo relajarme, puedo estar tranquilo, ahora soy maduro. Error, eso no es madurez, eso no es madurez. Eso es ser indiferente, eso es ser mediocre espiritualmente. Sin embargo, vemos a Pablo, o sea, ¿por qué digo esto? Así con tal certeza, porque yo veo a Pablo, veo a Pablo que por la gracia de Dios había trabajado arduamente en el avance del Evangelio. Desde el día en el que Pablo se convirtió, él empezó a servir a Dios, empezó a decirle al Señor ¿qué quieres que haga? Y de eso se trata la vida cristiana, de ir haciendo ajustes en nuestra vida. ¿Qué quieres que haga, Señor? Algunos no se atreven a decir esas palabras, otros las dicen, pero es mentirita, nomás es canción, Señor, no es en serio. Pero decirle ¿qué quieres que haga? Implica que él puede decirme eso que tú estás haciendo, déjalo de hacer. Hasta eso que tú crees que es bueno, hasta eso que tú crees que es piadoso, hasta eso que tú crees, bueno, son de las cosas de Dios y es una buena causa y si Dios te dice que lo dejes de hacer, ah, no, mejor no le digo, mejor no le pregunto ¿qué quieres que yo haga? Porque ahí tenemos al mismo apóstol Pablo que en un momento iban a predicar hacia un lugar, iban ya con esa meta, con ese objetivo, pero como ellos practicaban ese diario y ese constante Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor les dijo no vayan a ese lugar, Señor, pero vamos a predicar, o sea, este diálogo no lo hubo, ¿no? porque Pablo no era de los que se peleaban con Dios, vamos a predicar, no vayas ahí, dice la palabra que el Espíritu no se los permitió, o sea, que si el Espíritu, si Dios puede prohibirnos o decirnos que no hagamos cosas que incluso pueden ser piadosas, ¿cómo lo podemos saber? Bueno, simplemente estando dentro del orden que el Señor estableció, aunque ese es otro tema, decía que Pablo estaba comprometido desde el día uno con el avance del Evangelio y aún cuando estaba en la prisión, aún cuando estaba encerrado en la cárcel, él seguía ocupándose en su salvación con temor y temblor, o sea, lo vemos por ejemplo allí mismo en Filipos, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados y los pusieron en el calabozo de hasta adentro, ¿qué estaban haciendo ellos? No, pues aquí, vamos a tomarnos unas vacaciones del Señor, aquí no hay ni Biblia, no hay ni Zoom, ni Facebook, ni nada, aquí tomémonos unas vacaciones, bueno, no tenían nada pero sí tenían sus voces y empezaron a cantar alabanzas al Señor, eso es lo que hace una persona que desde el día uno está comprometida con el Señor, que no quiere que ese fuego se apague, que no desea que ese fuego que algunos llaman el primer amor se apague y no sólo eso, aquí lo vemos en esta epístola que está escribiendo desde una casa donde estaba arrestado esperando ser ejecutado o ser juzgado de alguna manera y ¿qué está haciendo Pablo? Está escribiendo una carta que nosotros la estamos recibiendo ahora porque es palabra de Dios y que nos está instruyendo y que está contribuyendo con nuestra fe, o sea, Pablo no era de los que agarraban pretextos de que, ah, no pues, ahora me voy a tomar unas vacacioncitas del Señor, si hay personas así, en serio, que le echan ganas y nomás de repente desaparecen, oye, ¿qué onda? No, pues me estoy tomando unas vacaciones, ah, órale, no, está bien, seguramente el diablo también hay que andar de vacaciones, ¿está bien? Otro error que estorba para avanzar hacia la meta es pensar que ya no pecamos o pensar que ya no vamos a pecar, que ya no podemos pecar y ese era el error precisamente de los fariseos, Jesús enseñó a través de una parábola y les dijo ahí en Lucas 18, 10, dos hombres subieron al templo a orar, ¿ya te acuerdas cuál es esta parábola? Uno era fariseo y el otro publicano, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, o sea, yo ya alcancé la meta, yo ya llegué, ¿cómo son los otros hombres? Ah, pues son ladrones, injustos, adúlteros, ah, mira, ni aún como ese publicano mugroso, ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, etcétera, aquí podemos ver la mentalidad de un fariseo, o sea, yo ya llegué, yo ya no peco, yo soy, ¿qué te pasa? yo soy ya con alitas y toda la cosa, yo he escuchado a personas decir cosas como estas, a mí pónganme un maletín lleno de billetes en un cuarto solo y yo jamás lo tomaría, a mí pónganme en un cuarto solo con una mujer que no es mi esposa, una mujer guapa y yo jamás engañaría a mi esposa, cosas como estas, bueno, esto lo escuché decir desde un púlpito a un pastor, hablándoles a otros pastores, bueno, tal vez hayan personas que no sean tan arrogantes como para ostentar esto y aún delante de otras personas, pero con su actitud lo demuestran, ¿cómo? por ejemplo, cuando alguna persona cae en pecado, ¿qué ocurre? estas personas rasgan sus vestiduras, escriben libros hablando del pecado de otro, hacen videos para monetizar también acerca de los pecados de otros, pido reacciones y se la pasan hablando, ¿cómo es posible? y era pastor el que cayó, ¡qué barbaridad! rasgando sus vestiduras, casi casi van a decir también te doy gracias porque no soy como este, como este inmundo pecador, yo sí soy íntegro, yo sí soy perfecto y santo, bueno, eso es un grave error, por eso Pablo enseñó a los gálatas que cuando uno de los creyentes, cuando uno de los miembros de la iglesia es sorprendido en alguna falta, puede ser que lo sorprendan o puede ser que él mismo se abra antes de que lo sorprendan y diga estoy batallando con esto, caí en este pecado, bueno, sea cual sea el caso, eso no cambia la realidad, la responsabilidad de lo que debemos hacer los cristianos, la comunidad de cristianos, que es que restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándome a mí mismo, o sea, no considerando a la otra persona sino considerando a mí mismo ¿en qué? en que yo también puedo ser tentado, yo también puedo caer, eso es lo que está enseñando Pablo, Pablo mismo reconocía que el pecado seguía morando en él, en Romanos capítulo 7, él dijo, hayo esta ley en mis miembros que queriendo hacer el bien no hago ese bien que quiero, sino hago el mal que no quiero, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? esto lo decía Pablo, lo escribió en una de sus epístolas que quedó hasta nosotros, lo podemos leer, o sea, Pablo reconocía que el pecado seguía morando en él, él reconocía también la realidad que muchos no quieren reconocer y es esta, habiendo yo sido heraldo, puedo llegar a ser eliminado, hay quienes les retuerce este versículo y dicen, no, 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 si alguien apostató de la fe, nunca fue cristiano, pues si apostasía significa divorcio, o sea, no puede haber divorcio si no hay matrimonio, o sea, y aquí yo veo a Pablo en 1 Corintios 9, 27, diciendo, no sea que habiendo sido heraldo, un heraldo quien es, el que proclama, el que lleva un mensaje, siendo el mensajero, venga a ser eliminado y algunos pues tienen que leerlo y les dan unas torcidas estos versículos impresionantes, no, interpretemos la Biblia con la Biblia, si Pablo dice que el pecado mora en él, dice que puede ser eliminado, pues no le vamos a cambiar, él podía desviarse de la meta, por eso él dijo, miren, si a un nosotros o un ángel del cielo les anuncia un evangelio diferente, sean a tema y él mismo se contaba ahí entre los que entre los que podían incluso predicar una falsa doctrina, predicar otro evangelio, o sea, no, él no decía, no Dios persevera por mí y yo soy elegido y yo jamás haré esto porque yo ayuno a la semana cuantas veces y mis diezmos de todo lo que gano, no, eso es fariseísmo puro, Pablo no era fariseo, ya no lo era, antes lo fue pero ya no era, es más y voy a irme más al hueso, incluso Pablo se contaba entre los que podían llegar a negar al Señor, él dijo, si le negaremos y se incluye él, eso está en segunda de Timoteo 2.12, si le negaremos él también nos negará a nosotros y él se cuenta, ¿por qué? porque el pecado mora en mí, porque puedo llegar a ser eliminado, porque tengo la capacidad de pecar, de predicar otro evangelio o hasta de negar al Señor, no quiero hacerlo pero está el potencial en mí y tú dices, no, ya te fuiste hasta allá pastor, ya, eso es demasiado, bueno, Pedro negó al Señor tres veces, ¿no? Pedro, el apóstol Pedro, ¿sí? el que allá en el evangelio según Mateo capítulo 15 recibió las llaves del reino, de los cielos, le dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca, sobre la declaración que tú hiciste de que yo soy el Cristo, voy a edificar mi iglesia y a ti te son dadas las llaves del reino de los cielos, o sea, ese mismo Pedro, más adelante, ¿qué hizo? negó al Señor y si Pedro negó al Señor, yo también puedo hacerlo, decía Pablo y yo, pues ya ni hablemos y tú, también igual, estamos todos en la misma caja, es necesario que reconozcamos que aunque hemos sido lavados, esa es una realidad, si hemos creído en Cristo, ya hemos sido lavados, ya hemos sido justificados, pero a pesar de eso, todavía no llegamos a ser perfectos, el pecado sigue morando en nosotros, o sea, podemos cantar al unísono con Pablo, ese romano 7,7 que decía, el pecado mora en mí, sí, sí, es verdad y sólo si reconocemos esto, vamos a poder ser, vamos a poder guardarnos, desviarnos de la meta, podemos añadir una trampa más, veíamos algunas, pero añadamos una más y tiene que ver con ciertas doctrinas que guían al creyente a la comodidad, cuando por un lado la vida cristiana vemos que es una carrera que requiere esfuerzo, hay ciertas doctrinas que nos pueden desviar hacia la comodidad y es ahí desde donde vemos, claro, cuando andaba en el primer amor y sí, todo esto, pero ahora yo ya soy maduro, es verdad que nada ni nadie nos va a separar del amor de Cristo, pero también es verdad que estamos llamados a permanecer en la vid, fue lo que dijo Jesús, permaneced en mí, como el pámpano permanece unido a la vid, es verdad que alguno que creyó pueda mirar hacia atrás y apartarse del Dios vivo, pueda ver en él un corazón malo de incredulidad y se aparte del Dios vivo y tenemos un ejemplo en la palabra, en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 10, no era cualquier cristiano, no era el cristiano que iba una vez allá al mes como el hermano Andrés, no, 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 no era el hermano que ahí más o menos a veces sí, a veces no, pastor y ay pastor pues qué creer, ahora no pude ir porque es que me dolía la pestaña y así, cosas como estas, no, no, era un varón comprometido, era del equipo de Pablo, fíjate lo que hizo este hombre llamado Demas, 2 Timoteo 4.10, porque Demas me ha desamparado, ahora, vamos a detenernos ahí, hay muchos cristianos que desamparan a sus pastores y hay muchas maneras de hacerlo, hay muchos cristianos que desamparan a sus hermanos, o sea, entre nosotros nos desamparamos unos a otros, por diversas causas, puede ser por descuido, puede ser porque estamos enfocados en otra cosa, qué sé yo, pero veamos en qué consistió este desamparo de Demas hacia Pablo, dice, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica, sí, ahí lo veían, Tesalónica o Salónica como se conoce también, era un lugar de estrampe terrible, era tipo Las Vegas en ese tiempo, así que algunos veían a Demas ahí en Las Vegas, digo, ahí en este lugar llamado Tesalónica y ahí lo veían, punchis, 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 y todo acá y con los corridos tumbados y toda esta onda y todo borracho y qué onda con Demas, este andaba con Pablo predicando y ahora lo vemos acá, bueno, pues es la realidad y todos, todos podemos llegar a ser Demas en algún punto de nuestra vida, hay que tener eso en la mente, esto es una realidad y algunos no lo toman en cuenta y piensan así, son engañados, piensan así, Dios me predestinó para ser salvo sin que yo hiciera nada, así que nada de lo que yo haga me va a afectar aunque me suicide, no, no me va a afectar, entonces, pues para qué ocuparme en mi salvación, como dice ahí, con temor y tamblor, para qué, no hay nada que perder, además, Dios es el que persevera por mí y si no estoy perseverando es porque Dios no está perseverando por mí, bueno, esa es la doctrina de algunos y de algunos que dicen ser de sana doctrina, entre comillas, bueno, en vez de pensar que Pablo ya había llegado a la meta, vamos a leer lo que Pablo hace en la segunda parte del versículo 12, de ahí de Filipenses 3, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús, usa la palabra prosigo que viene del griego dioco y quiere decir perseguir, o sea, lleva implícita la idea de hacer un esfuerzo, o sea, cuando estás persiguiendo a una presa para cazarla, por ejemplo, haces un esfuerzo, no sólo físico sino también mental, requiere concentración y que involucres todos tus sentidos y que apliques todo lo que has leído, todo lo que has visto, todo lo que has aprendido, es la idea implícita que lleva es salir de la comodidad, ¿cierto? Los que, ¿cuántos les gusta pescar aquí o cazar? ¿Verdad que no es buena idea irte como a las 10 de la mañana? ¿Para dormir bien? ¿Para ir descansados? No, ya a las 10 de la mañana no pescas nada, más que un solazo que te pone bien quemado, ¿no? O sea, requiere un esfuerzo e implica salir de la comodidad, esta palabra dioco, proseguir. El deseo de Pablo, que por cierto debería de ser el nuestro, era asir, ¿qué es asir? No es vacir, no es asir, ¿qué es asir? Asir es agarrar, o sea, es cuando agarras algo lo estás palpando, lo estás viendo, o sea, él quería agarrar y ver, palpar la obra de Dios terminada en él, o sea, él se daba cuenta cuando se veía el espejo y más a la luz de Romanos 7, 7, la obra no está terminada, todavía hay pecado en mí, soy todavía un miserable que a veces cae en pecado, que a veces es guiado por su concupiscencia y por su carne y se veía ahí y decía, no, pero quiero, eso en vez de desanimarlo y decir, no, esto no es para mí, esto a lo mejor ni es verdad, en vez de hacer eso, se animaba más y decía, sigo adelante para poder agarrar, palpar, ver este propósito de Dios en mí, este propósito de que él forme a su hijo en mí y verlo terminado, concluido. Romanos 8, 29, dice que nos salvó para hacernos a la imagen de su hijo Jesucristo, eso es perfección, o sea, esa es la perfección de la que está hablando Pablo, no que ya sea perfecto, Romanos 8, 29, lo asocia con perfección, con ser hechos a la imagen de su hijo Jesucristo y así vemos nuevamente cuál es la meta. Ahora, después de haber presentado su éxito pasado, ya que mencionó circuncidado del octavo día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, todo esto, al ver también el trabajo, el conocimiento teológico de Pablo, su nivel de espiritualidad, alguno pudiera pensar, bueno, Pablo, o sea, él ya está en las grandes ligas, o sea, alguno de los filipenses pudiera pensar, no, o sea, mira todo lo que, la trayectoria que tiene, mira todo el trabajo que ha hecho, mira su conocimiento, o sea, él ya está en una liga inalcanzable, o sea, él sí es impecable, él sí es lo máximo, pero, ¿sabes qué? aunque eso, si lo pensaran de ti, a lo mejor dirías, claro, uno que le echa ganitas, ¿no? Pero Pablo no, o sea, Pablo no permite que piensen así de él, y esto es bueno para los que estamos al frente, los que estamos en liderazgo, siempre mantener el equilibrio y no permitir que las personas piensen de nosotros que somos lo máximo, no, 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 el pastor ni ha de ir al baño, o sea, él es otra onda, ¿no? No, o sea, somos hombres como todos vosotros, ¿sí? O sea, con mayor responsabilidad, vamos a darle cuentas a Dios por nosotros mismos, por nuestra familia y por todo el rebaño que el Señor nos haya encomendado, pero igual seguimos siendo hombres y no deberíamos, así como Pablo, de permitir que piensen de nosotros como que, no, ya yo me cuezo aparte, o sea, yo soy otra onda, no, él dice, versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, o sea, no se equivoquen, yo no le he alcanzado, yo todavía no llego ahí, todavía no, y es que cuanto más conocía Pablo a Cristo, porque tú dices, es que Pablo, ¿cómo te explico? O sea, tuvo ese encuentro con el Señor en camino a Damasco, después ahí en la calle tiene este encuentro con el Señor cuando él estaba desanimado y el Señor le dice, no temas y no habla y no calles, o sea, tuvo momentos gloriosos en la presencia de Dios, le fueron reveladas muchas cosas, fue llevado al tercer cielo y él no se andaba jactando de eso, experiencias impresionantes, pero podemos ver aquí lo que él dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, o sea, cuanto más conocía a Cristo, más reconocía que le faltaba mucho por conocer de él, si se capta la idea, cuanto más conozco a Cristo, en vez de quedar satisfecho y decir, no, yo ya llegué, digo, wow, todo eso me falta, pues es como mi sobrino aquí que se acaba de graduar del pre-k, del pre-kinder, no, se hicieron toda una graduación impresionante, ni yo tuve una de esas, del pre-kinder, y te lo imaginas, no, yo ya, a ver, pregúnteme lo que quieran, brother, te falta toda una vida, ¿no? O el chico que entra a la universidad y está en su primer semestre y ya llega creyéndose un erudito, cálmese, todavía te falta un montón y cuanto más conoces la materia que estás estudiando, más te das cuenta que no conoces nada, más te das cuenta que te falta mucho por conocer y esto es lo que pasaba con Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, es más, ahí al final del capítulo 11 de Romanos, después de plantear todas estas verdades, desplegar toda esta teología, dice Pablo, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inuscrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Algunos dirían aquí, yo, 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 ¿quién fue su consejero? Ah, también que me pregunte lo que quiera, yo me la sé todas, porque ya me leí un libro de teología sistemática, o ¿quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas, a él sea la gloria por los siglos, amén. Así habla alguien que había conocido a Dios en este nivel, Pablo, podemos ver que avanzaba hacia la meta con sinceridad, diga sinceridad, o sea, él no iba con pretensiones, sinceramente iba avanzando y exhortaba a los creyentes a que hicieran lo mismo, ahí lo vemos en el versículo 10 de este capítulo 3, o sea, hagan lo mismo, avancen hacia la meta con sinceridad y así debemos de hacerlo nosotros también, con sinceridad, ¿cómo? sin aparentar algo que en realidad no somos, por eso reitero en el versículo 13 lo que dijo en el versículo 12, hermanos, la iglesia no es el lugar a donde venimos a demostrar lo buenos que somos, quitémonos esa idea de la cabeza, porque a veces lo decimos, cuando entre parejas o en familias uno tiene un comportamiento que no debería tener, no aparece ahí el comentario tan, ¿cómo le podría llamar? desafortunado, por no decirlo de una manera más fuerte, el comentario tan desafortunado de, ¿y eso que vas a la iglesia? ¿y eso que estás sirviendo? Mis hermanos, quitémonos esa idea de la cabeza, nadie viene aquí a demostrar que es qué, ¿a qué venimos? o sea, venimos aquí a demostrar que somos, ah, mírame, mírame qué impecable que soy, no, o sea, no, eso, nada que ver, no venimos mucho menos a demostrar cuánto conocemos de la Biblia, no, o sea, si nos acercamos a platicar entre nosotros, tengamos pláticas normales, o sea, no es, yo no pretendo demostrarle a alguien, apantallar a nadie con cuánto sé de la Biblia, cuántos libros he leído, etcétera, eso, mis hermanos, eso es para mí, ¿me explico? eso es para mí, y si realmente estoy leyendo y estoy conociendo a Dios a través de la palabra, a través de otros autores que enriquecen mi conocimiento de Dios, ¿a dónde me tiene que llevar? a reconocer que me falta mucho, entonces, ¿de qué voy a andar presumiendo? ¿de qué voy a andar aparentando? y es que hay personas que así se esfuerzan por aparentar algo que no son, otros optan por no convivir con otros para que no salga lo que realmente hay, entonces, imagínate, o sea, ahí en esa iglesia todos son bien perfectos, si un día yo abro la boca y me van a oír cómo hablo, no, 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 se van a dar cuenta de lo que hay, no, no, por esto lo digo de una vez, o sea, aquí nadie venimos a demostrar nada de nadie, en una ocasión estaba hace ya tiempo con una pareja, el esposo no era cristiano y venía como a acusar a su esposa con nosotros de lo que hacía en la casa, cosas que no limpia o que no cocina, cosas así, ¿no? Es decir, yo le dije, mira, pues es que nosotros no esperamos que ella sea perfecta, o sea, es cristiana pero no es perfecta, o sea, guárdate tus acusaciones pues para ti porque aquí no tiene ningún impacto y si es verdad lo que me estás diciendo, pues, ¿qué voy a hacer yo como pastor? Pues seguirle predicando, seguirle disipulando y ya, así como todos los que venimos aquí, así que seamos sinceros, solo así seremos corregidos, siendo sinceros, solo así seremos restaurados, imagínate el que está estudiando en una escuela y le pasan el examen, y dice, no, no, no voy a poner nada ahí porque, pues no, o sea, no voy a pensar que no sé, ¿no? O sea, sabes o no sabes, ahí está el examen, pero te tienes que exponer y en algún momento va a tener que llegar ese día del examen. Hablando de alcanzar una meta, hay una palabra aquí que es clave y es la palabra determinación, la puede decir determinación, pero así, determinado, determinado, determinación. Pablo estaba determinado a llegar a la meta, reconocía que no había llegado, pero estaba determinado a llegar a esa meta, dice la segunda parte del versículo 13, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante, ¿lo ves? ¿puedes ver la determinación? O sea, si Pablo estuviera en vez de escribiendo, hablando, diciendo, expresando estas palabras, no creo que las diría así, una cosa hago, olvidándome, ¿cómo? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está adelante. No, yo no lo veo así, ¿verdad que no? Así como a veces cantamos nosotros, una cosa he pedido al Señor, o sea, no, lo veo determinado, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante y es que dice aquí una cosa, cuando hacemos varias cosas a la vez, no somos tan eficientes, está eso que le llaman multitask, ¿no? O sea, yo sé que las mujeres sí, o sea, ustedes, sí, ¿verdad? Los hombres no tanto, los hombres no tanto, el punto es de que aunque seas mujer y seas buena para el multitask, no eres tan buena haciendo muchas cosas como lo eres cuando haces una sola cosa, no eres igual de eficiente, aunque te salgan bien las cosas, pero siempre se va a ver la excelencia cuando haces una sola cosa y es que es necesario que tomemos decisiones también en todo esto, el Salmo 27 que cantábamos hace un momento, el Salmo tan hermoso, el Salmo 27, 4, dice, una cosa he demandado a Jehová, una, y esta busco, o sea, no dice y esta espero a que llegue, y esta oro, a ver si, no, no, y esta busco, que, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, ya, ya lo, lo reflexionaste, lo cantamos hace rato, es esa la cosa que nosotros le pedimos al Señor y buscamos, estar en la casa de Jehová, no me respondas, porque si me respondes yo voy a decir, entonces, porque llegas tarde, ay, si no puedes decir amén, diga, oh man, o sea, si yo estuviera hablándole a otra iglesia, a otros hermanos allá, les diría, hermanos, en viernes te la paso porque vienes de trabajar, pero en domingo, pues es el día del Señor, ¿qué excusa pones para llegar tarde? Pero esos otros hermanos, de aquí no, no les digo así. Estamos hablando de tomar decisiones, Jesús lo dijo, o sea, fíjate cómo enseñaba Jesús, no se puede servir a Dios y a las riquezas, tienes que hacer una cosa, tú sabes, a Dios o a las riquezas, así enseñaba Jesús, Jesús enseñaba así, o recoges conmigo o desparramas, o sea, no se puede hacer las dos cosas, es una cosa, Jesús enseñaba así, sólo hay un camino que lleva a la vida y el camino, por cierto, es angosto, eso está en Mateo 7.14, aquel joven rico que vino ante Jesús y postró, se postró, bueno no, se postró, dobló una rodilla nada más y le dijo, Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y le habló el Señor acerca de los mandamientos y él seleccionó los que sí cumplía, o sea, trató de mostrar la mejor versión de sí mismo, como a veces hacemos nosotros, que llegamos aquí a la iglesia, ¿cómo estás? Bendecido, prosperado y en victoria, armado y peligroso. Hermanos, que siempre están bien, siempre que, o sea, va el pastor, te pregunta, ¿cómo estás hermano? Mira, de una vez te digo, no es para que me digas bien, o sea, es porque, pues me estoy interesando por ti, si hubiera algo en lo que pudiera servirte, aconsejarte, orar por ti, corregir, lo que sea, o sea, lo que hace un pastor, pero hay quienes, siempre están bien, ¿cómo estás? Siempre bien, ¿no? Pues ora por mí, brother, porque te saco mi listita de cómo estoy, pero yo si no ando aparentando que, ah, no, o sea, es esto, y aquel joven que muestra su mejor versión, su mejor vida ahora, con una sonrisa así, ¿no? Le dice el Señor, una cosa te falta, una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás parte conmigo, o sea, esa única cosa es lo que abarca toda tu vida, brother, o sea, déjate de andar tratando de aparentar y demostrar y sé sincero, sé sincero, bueno, ¿cómo respondió este joven? Pues sí, hizo una cosa, se fue por esa, se fue por todas esas riquezas, todo eso que él valoraba, hay cosas que son buenas mis hermanos, o sea, no estoy diciendo que tener un auto nuevo, que tener una casa bonita o dos, o sea, sea, es del diablo, no, o sea, hay cosas que son buenas, pero Cristo es mejor, o sea, ¿cómo lo digo? Es incomparable, Cristo es incomparable con las cosas aún que puedan ser buenas y si realmente creo que Cristo es la única meta que vale la pena, ¿qué crees? Estaré dispuesto a perder esas otras cosas aunque puedan ser buenas, ¿para qué? Para enfocarme en una cosa, ¿sí? o sea, esto es importante, yo creo que estamos en tiempos en donde se vuelve necesario que los que predicamos la palabra, empiezo por mí, que los que predicamos la palabra tengamos algo llamado valor, que tengamos el valor para hacer llamados a los creyentes así, vivamos a Cristo, o sea, para hacer llamados como estos y hacerlos con pasión y hacerlo de forma radical, el mundo cada vez es más descarado, cada vez es más radical, cada vez es más, no sé, ¿de qué otra forma decirlo? Estamos por llegar al mes de junio y tú sabes cómo se llena de colores todo el mes de junio, no le da vergüenza al mundo mostrar esas cosas y nosotros los predicadores ay, ay, sí, Dios te va a bendecir y nos andamos con cositas, no, hay que vivir a Cristo y para vivir a Cristo hay que renunciar a otras cosas, es necesario también que los creyentes estemos dispuestos a aceptar que la vida cristiana no es un juego, que la vida cristiana no es un pasatiempo, o sea, está ir al mall, ir al cine, ir a la iglesia, pero si tengo más ganas de ir al mall, pues voy al mall y no voy a la iglesia, etcétera, y ya lo he dicho en esta serie, o sea, es necesario que nosotros estemos dispuestos a recibir esto, que nos lo digan, escucharlo y no solo escucharlo, sino a decir, pues sí, o le voy a echar ganas en eso, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos, en cuanto a ser radicales, en cuanto a ser determinados, para llegar a este país fuimos radicales, o sea, te habla un inmigrante también, yo también, yo nací en México, me crié en México, estudié en México y me vine acá hasta los 21 años y para llegar a este país fuimos radicales, dejamos atrás nuestra familia, nuestro pueblo, nuestra comida, cosas, para venir a este país, algunos arriesgaron su vida, dejando atrás muchas cosas, para llegar acá, fuimos radicales, ¿no? o fuimos, no, ni tanto, no, o sea, voy, para estudiar una carrera y lo digo, no sé si todos tengan aquí una carrera, pero sí tienen hijos y eso también aplica para nuestros hijos, o sea, debemos de tener expectativas para nuestros hijos, para estudiar una carrera, algunos tienen que trabajar o tuvieron que trabajar para pagar su carrera, ¿cómo es eso? ¿no te parece que es radical? o sea, dedicarte todo tu día a trabajar y estudiar, dormir un poquito, trabajar, estudiar, tomar exámenes, o sea, toda tu vida está centrada en eso, ¿no te habla eso de algo radical? comer mal, dormir unas pocas horas y después ver los resultados del examen y ¡ay, reprobé y eso que le eché ganas! o sea, pero voy a intentarlo, eso es radical, bueno, hasta para cosas tan comunes como bajar de peso, para bajar de peso nos ponemos intensos y decimos, no, ahora sí, ya le voy a bajar a las azúcares y a las grasas saturadas y ahora sí, le voy a echar ganas y me voy a ir a hacer ejercicio y a correr y radical, wow, sí, qué bueno, bueno, si en esas cosas, y pudiera poner más ejemplos, somos radicales, ¿por qué nos vamos a incomodar cuando un pastor, cuando un predicador o en una iglesia te dicen y te inviten y te invitan a que vivas a Cristo con pasión, con determinación? ¡ay no, ahí son muy exagerados! ¡ay no, ahí son muy, ¡ay no, ahí son bien exigentes! bueno, ahí te fijas cómo el mundo ha contaminado nuestra mente, algunas personas del mundo son, como dijo Jesús, son más sagaces que los hijos de este siglo y algunos dicen, no, iglesia igual a estar comprometido y estar ahí, ¡ay no, qué matados! pero algunos cristianos estando dentro de la iglesia no lo ven así, o sea dicen, no, yo no más, ni tanto que queme al santo, ¿cómo dice? ni tanto que no lo alumbre, algo así. La determinación de Pablo para avanzar hacia la meta incluye dos acciones, las estamos viendo ahí, olvidarse y extenderse, la primera acción es olvidarse, ¿olvidarse de qué? y esto es muy práctico mis hermanos, para ti que estás recibiendo esto como un desafío y dices, no, sí, sí es cierto, pero todavía hay estorbos en mi vida, ok, olvídate de eso, es olvidarse de todo lo que quedó atrás, ¿qué es lo que quedó atrás hermanos? o sea, lo que quedó atrás incluye lo que pasó esta mañana, incluye lo de ayer, lo de la semana pasada, todo, o sea, y estoy hablando de tus derrotas, mis derrotas, tus victorias, mis victorias, todo eso, dejarlo atrás, acuérdate que él habló de lo exitoso que fue en el mundo religioso, pero eso lo consideró como basura, quedó atrás, decidió olvidarlo, o sea, no distraerse con eso, porque si vas en la carrera y dices, ah, me acuerdo de la carrera que gané, ya te dejaron atrás, ¿sí? o sea, no, vas haciendo una sola cosa, pero no solo eso, o sea, Pablo habló de su éxito religioso antes de ser cristiano, pero también no debemos de olvidar que ya como cristiano había trabajado mucho en la obra del Señor, él lo dijo, he trabajado mucho más que los grandes apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí, era un hecho, el trabajo está ahí, o sea, el que dijera otra cosa, no, que Pablo no es apóstol, pues ahí está, Filipos, Corinto, Éfeso, o sea, ¿cómo te explico? ahí está la evidencia de su ministerio, de su apostolado, a pesar de que él había trabajado mucho en la obra del Señor, vemos aquí cuando dice olvidando lo que queda atrás, que también decidió hacerlo a un lado, olvidarlo, para que no le estorbaran la carrera, quienes viven de sus glorias pasadas y esas glorias pasadas, ese recuerdo de las glorias pasadas les tienen estancados, la otra acción que vemos aquí, además de olvidarse, es extenderse, en el original se usó un verbo, el verbo que está en presente, continuo, comunica la idea de Epecteinomai, comunica la idea de aventarse hacia adelante, ¿sí? ¿has visto cuando juegan a las sillas musicales? ¿sí? ¿qué pasa cuando se para la música o lo que sea, ¿no? ¿qué es la señal para que ya se sienten? Epecteinomai, se avientan hasta adelante, ¿sí? y no importa que quizá y se pone divertido eso, luego azotan ahí los hermanos y todo, está padre, se avientan hacia adelante, o sea, no los ven, bueno, algunos sí, ¿no? No, 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 se avientan y aquí sí cabe el refrán en lo que tiene que ver con la vida cristiana, para atrás ni para agarrar impulso, o sea, me extiendo hacia adelante y me olvido lo que está, de lo que está atrás, así que, ¿cuál es la aplicación aquí? Bueno, olvidémonos de lo que pasó cuando éramos niños, no estoy de ninguna manera minimizándolo o dándole menos importancia, hay situaciones que se viven en nuestra infancia que son terribles y yo he escuchado historias cercanas que, wow, o sea, es terrible, pero, ¿qué hacemos? No podemos estar toda la vida aferrados a eso terrible que nos ocurrió cuando éramos niños, olvidémoslo de esas malas experiencias en otras iglesias, el otro día me llamó una persona, ya era tarde, me llamó para pedir información de la iglesia y me empezó a hablar acerca de sus malas experiencias en las iglesias y yo decía, ojalá escuche la enseñanza del domingo, porque el llamado es este, olvidémonos de las malas experiencias en otras iglesias, es más, olvidémonos de los buenos tiempos, entre comillas, olvidémonos, es más, olvidémonos de la victoria que experimentamos el domingo pasado o ayer, Dios tiene un pan, un maná fresco para nosotros cada día, es lo que dice su palabra, sus misericordias son nuevas cada mañana, hay una experiencia con él disponible para nosotros cada día, cada mañana, no tenemos por qué vivir del pasado, cada día el Señor tiene para nosotros disponible una experiencia nueva. Versículo 14, Filipenses 3, 14, prosigo a la meta, otra vez aparece esta palabra, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, déjame meditar por unos minutos en cómo se prepara un atleta, en cómo es la vida de un atleta, ya pensaste en Creed, en las películas o en un corredor o alguien que participa en las olimpiadas, bueno, un atleta se prepara, lleva una vida disciplinada, o sea, se abstiene de desvelos, cuando otros se van a ver una película, a divertirse, qué sé yo, dicen yo no voy, yo no me puedo desvelar, tengo una meta, voy a tener una competencia, una carrera, se abstiene de comida chatarra, cuando todos están comiendo esas hamburguesas con tres carnes, lechuga, tocino, piña, aguacate, así, lo que se atraviesa también se lo avientan ahí, todo, el atleta dice yo no, yo no voy a comer eso, este atleta entrena, entrena intensamente, o sea, mira, ni en el gimnasio más padre que haya sido, lo puedes comparar lo que has visto ahí con la manera en la que entrena un atleta de estos, o sea, son entrenamientos intensos, todo para qué, para recibir una medalla, para recibir esa medallita, ganó, campeón, primer lugar, Pablo lo dijo así, en primero los Corintios 9, 24, no sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible, así que yo de esta manera corro, yo no sé ustedes, dice Pablo, corran, pero yo estoy determinado, yo de esta manera corro, no como a la aventura, no nomás, ¿para dónde vas? pues quién sabe, pero voy, no, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire y está el contrincante aquí, y el otro está para el otro lado, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, o sea, no es al revés, yo soy siervo de mi cuerpo, lo que mi cuerpo me pida, es que esto está delicioso, es que guau, nomás lo pienso y ya, sí, no, no, es al revés, yo pongo mi cuerpo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado, bueno, en este versículo que leímos, volviendo con Filipenses 3, se nos vuelve a presentar cuál es la meta, o sea, nos habla así de una preparación, de algo intenso, de tomar esa decisión, pero nos vuelve a presentar también cuál es la meta o el premio, dice al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, cuál es el premio mis hermanos, me estás hablando aquí pastor ya por quién sabe cuántos minutos de una carrera, de esfuerzo, de sacrificio, para qué, el premio es Cristo, así que si no te interesa, síguele cómo vas, todo bien, y es que vemos aquí también cómo es que debemos de correr la carrera, la carrera se corre con los ojos puestos en la meta, o sea, el atleta se sacrifica todo esto pensando en la medalla que va a recibir, pensando, qué sé yo, en las fotos, en todo lo que implica la victoria, y así nosotros debemos de ir con los ojos puestos en la meta, te leo Hebreos 12, del 1 al 2, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, el premio, la meta es Cristo, el premio es estar con Cristo, primero los Corintios 13 12 dice ahora vemos por espejo oscuramente mas entonces veremos cara a cara ahí está el premio mi hermano te interesa o no te interesa o sea yo como buen vendedor aunque no es un intercambio de dinero te estoy ofreciendo o sea eso es lo que yo como pastor tengo para ofrecerte ver a Cristo estar con Cristo tener a Cristo dice ahora ahora conozco en parte tú y yo conocemos en parte algunos ni una parte ahora conozco en parte pero entonces cuando cuando vea cara a cara conoceré como fui conocido ahí lo conoceremos todo el premio es Cristo el premio es estar con Cristo pero el premio es ser como Cristo que te parece primera de Juan 3 2 dice amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es nos veremos así esta carrera que corremos es una carrera temporal pero la corremos con esperanza la esperanza de que la esperanza de que veremos a Cristo Jesús como decíamos el viernes quizás no veamos la muerte algunos dicen todos tenemos segura la muerte bueno casi todos porque la Biblia dice que cuando Cristo venga algunos que estemos vivos vamos a ser levantados en las nubes y no veremos la muerte o sea que eso no aplica en su totalidad no es un absoluto a lo mejor seamos de esos yo espero como Pablo esperaba ser yo espero también ser de estos que no veamos la muerte sino que seamos arrebatados en las nubes y que nos encontremos con Cristo y en ese proceso instantáneo de elevarnos nuestros cuerpos van a ser transformados vamos a recibir cuerpos que van a estar capacitados para estar en la presencia de Dios así en su presencia y sabes que cuando seamos elevados cuando seamos arrebatados no nos vamos a llevar nada de la basura que hayamos acumulado en esta tierra nada ni la ropa que traemos no nos va a servir para nada ay señor pero eran zapatos de Gucci pues Gucci o quizás muramos quizás sí y si morimos pues tampoco el muertito se lleva nada de la basura terrenal que haya acumulado más bien a veces todo eso por lo que se esforzaron ese patrimonio que construyeron para sus hijos después viene a ser lo que divide a sus hijos sea como sea sea que muramos o sea que seamos arrebatados la esperanza es gloriosa mis hermanos versículo 15 así que todos los que somos perfectos esto mismo sintamos y si otra cosa sentís esto también os lo revelará Dios bueno recordemos que desde el capítulo 1 Pablo mencionó a algunos de los creyentes que estaban predicando a Cristo por contienda por vanagloria tratando de añadir aflicción a las prisiones de Pablo eso está ahí en el capítulo 1 versículo 15 en el 16 también Pablo les escribe a los filipenses y les llama a estar firmes en un mismo espíritu a estar combatiendo unánimes por la defensa del evangelio también en el capítulo 2 les instó les exhortó a que tuvieran un mismo sentir ese es el tema o fue el tema del capítulo 2 tengan un mismo sentir una manera de pensar piensen lo mismo un ejército no puede obtener la victoria si no están en el mismo canal pensando lo mismo con los mismos objetivos y todo esto lo ha venido diciendo porque habían malos obreros que trataban de desviar a los hermanos hacia la religiosidad hueca además si nos adelantamos un poquito próximo capítulo capítulo 4 vamos a ver que habían algunas pequeñas grietas en la unidad de los hermanos Filipos era una iglesia maravillosa pero no perfecta y tú podías ir y respirar esa unidad esa armonía que había entre los hermanos pero habían ciertas grietas ahí en la unidad de los hermanos no me voy a adelantar pero capítulo 4 si te interesa léelo esta epístola la lees en unos 12 15 minutos completa sin embargo estamos viendo que la meta es la misma para todos para todos la misma meta y es Cristo por tanto no hay por qué competir o sea en esta meta no es una o en esta carrera no es una competencia porque todos vamos a llegar si perseveramos y todos alcanzaremos la misma meta mucho menos pensar en ponernos obstáculos o a lo mejor de manera no intencional poner obstáculos en la carrera de otros al contrario hay oportunidad para que ayudemos a otros en su carrera o sea fíjate como no se nos permite voltear atrás y distraernos con las victorias pasadas pero si se nos permite detenernos de nuestra carrera para restaurar a otro hermano lo dice en Gálatas 6 en el versículo 15 Pablo hace un llamado a los perfectos o sea y él se cuenta entre ellos y a lo mejor tú dices pues no que no que no es perfecto y luego dice todos los que sois perfectos bueno está hablando aunque es la misma palabra de aplicaciones diferentes utilizó esa misma palabra en el griego teleios y ahora tiene una aplicación diferente vamos a primero los corintios 14 para comprender mejor la aplicación de esta palabra la misma palabra perfecto teleios que mencionó más atrás y la que está mencionando ahora o como le está aplicando primero los corintios 14 20 dice hermanos no seáis niños en el modo de pensar sino sed niños en la malicia pero ahí aparece teleios maduros teleios en el modo de pensar o sea está teleios en una aplicación de perfección algo completo que no le falta nada pero también tenemos aquí teleios en esta aplicación de madurez y la madurez no tiene que ver con el tiempo sino con el modo de pensar tiene que ver con la aplicación de ese conocimiento adquirido o sea nosotros los creyentes todavía no somos perfectos en el sentido de tener un cuerpo glorificado pero si se espera que seamos maduros en el modo de pensar o sea no se espera impecabilidad pero si se espera madurez y vemos el autor del epístolo a los hebreos diciéndoles algunos de ustedes ya deberían ser maestros pero todavía tienen que recibir lechita porque cuando predican y les cae la pedrada van y le reclaman al pastor pastor ¿apoco lo dijo por mí? ¿estabas aquí? sí pues era para ti pues ¿quién más? ahora no todos los creyentes están en el mismo nivel de madurez y Pablo lo sabe por eso lo considera dice si sientan una misma cosa y si otra cosa sentís eso también nos lo revelará Dios o sea aunque habían algunos que todavía no estaban pensando como Cristo por eso hizo este llamado haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús o sea si lo está haciendo es porque habían algunos que todavía no lo tenían y él lo sabía y aunque esto era una realidad Pablo confiaba en que Dios se los iba a revelar a través de qué de la exposición de la palabra o sea un pastor está consciente de que no todos están en el mismo nivel de madurez espiritual pero ¿qué hace? enseña ¿confiando en qué? en que el Señor le va a redarguir en que el Señor le va a hablar y aunque repita las mismas cosas un día de tanta repetición va a agarrar la onda le va a caer el 20 aquel que está escuchando y que todavía no la agarra y esto nos enseña también que no es sabio que tratamos de imponerles a otros cristianos nuestro nivel de madurez o sea si hemos llegado a cierto nivel de madurez que tratemos de imponerlo nuestra experiencia en otros es que está viendo o sea que ni era pastor no entiende no agarra la onda es tan sencillo bueno pero ¿cuántos años llevas de cristiano? no pues como 20 y este lleva dos meses o sea aguanta tantito ¿no? o sea debemos de ser pacientes orar por ellos permitir que el Señor haga su obra y que les muestre así como nos mostró a nosotros y así como fue paciente con nosotros o sea algunos piensan no es que hablar con el pastor me va a estar regañando no o sea todo bien esto va para todos y he estado en ocasiones en las cuales personas me dicen lo que van a hacer pero no me preguntan y si a mí no me preguntan yo no les voy a decir no pastor voy a hacer esto y esto y esto y esto y ya hice esto y no échale ganas pero si no me pregunta pues ¿cómo te explico? en cambio si me pregunta pues con mucho gusto le decimos ¿no? lo dice el Salmo aún el gorrioncillo haya haya hogar en la casa de Dios no se distraigan ya vamos a terminar versículo 16 pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla sintamos una misma cosa es posible que no todos tengamos la misma claridad en ciertas doctrinas o incluso que no tengamos las mismas experiencias o sea ¿cómo? si yo oro etcétera y que no tengamos las mismas experiencias pero si tenemos una misma meta ¿cuál es esta misma meta que tenemos? Cristo a la vez Cristo es nuestro estándar aquí dice sigamos una misma regla esta palabra regla proviene del griego canon ¿te suena? así se le dice también a la Biblia el canon de las escrituras y denotaba originalmente una vara recta que se utilizaba como regla o como un instrumento de medida así que la base de la unidad es Cristo es lo que estamos viendo seguramente en algún momento tú y yo como creyentes podemos diferir en algún punto secundario o en opiniones o quizás pudiéramos llegar a ofendernos entre nosotros y es allí cuando debemos de ir al canon a la regla tú opinas esto yo opino esto pero está el canon está la regla ¿qué dice el canon? y así resolver nuestras diferencias Cristo no estimó el ser igual a Dios es lo que hemos visto ¿podríamos nosotros imitarle cuando nos ofenden y no decir ¿cómo se atreve a hacerme esto a mí? bueno Cristo no estimó el ser igual a Dios pasó por alto la ofensa perdonó nuestros pecados Él se despojó a sí mismo y creo que podemos imitarle también cuando nos ofenden y despojarnos de nuestro orgullo y en vez de esperar a que nos pidan perdón seamos nosotros los que tomamos la iniciativa y pongamos nos pongamos a cuentas con la otra persona Cristo también vemos que se humilló a sí mismo nosotros podemos imitarle Él es nuestra regla imitarle y servir aún a los que nos rechazan por ejemplo ¿alguien no te saluda? ya he ido varias veces y esa hermana nunca me saluda brother la hermana es cieguita o sea no te ve y yo le hago así y no me hace caso bueno vamos a suponer que no es cieguita la hermana pero si alguien no te saluda ¿por qué no en vez de pues a la otra que vaya yo tampoco lo voy a saludar y lo voy a evadir? yo sé que está hablando el señor ya hasta quitó la atención del pajarito ¿por qué no en vez de evadir esa persona humillarnos e ir hasta donde está esa persona y no sólo saludarle darle un abrazo vente para acá y darle un abrazo es tan simple hermanos y si no lo podemos practicar aquí en la iglesia entre hermanos ay cómo te explico en el mundo si hacemos eso no sólo vamos a solucionar muchos conflictos sino que vamos a evitar muchos conflictos eso nos va a ayudar a tener menos estorbos en nuestra carrera de eso habla de que nos despojemos de todo peso y del pecado que nos acedia yo voy a invitar a que se ponga de pie y vamos a concluir hoy en día se motiva mucho a las personas a que sean radicales a que alcancen sus sueños a que alcancen sus metas sus objetivos yo creo que ya es tiempo de que nos levantemos nosotros y seamos radicales que no nos dé vergüenza ser apasionados por Cristo ¿cómo se ve eso? de muchas maneras que no nos dé vergüenza alabar al Señor saltar danzar orar en voz alta que no nos dé vergüenza aquí mismo en la casa de Dios que no nos dé vergüenza allá afuera de hablar de Cristo de predicar de Cristo y decir si soy cristiano y que que no nos importe si nos llaman fanáticos si nos llaman exagerados que seamos radicales yo te invito a que inclines tu rostro Señor muchas gracias gracias por tu palabra expuesta en este tiempo en este día gracias porque tú has sido bueno has sido fiel porque tú nos desafías a llegar a esa meta queremos avanzar hacia ella despojándonos de lo que sea necesario tomando esta decisión de seguirte a ti tomando esta decisión de abrazarte a ti y de ver tu obra terminada en nuestras vidas oramos Señor también por aquellos que no te conocen tu palabra dice a los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios que hoy aquellos que no habían considerado esto puedan venir a ti que se arrepientan de sus pecados que tengan fe en que tú eres la senda de la vida y que en tu presencia hay plenitud de gozo en el nombre de Jesús te pedimos todo esto y también Señor escucha aquellos que ahora mismo sin esperar a que yo haga un llamado hacer un compromiso escucha aquellos que están haciendo un compromiso contigo y están diciéndote a ti Señor voy a ser radical Señor voy a ser determinado así como Pablo una cosa haré extenderme a lo que está hacia adelante mientras me olvido de lo que queda atrás restaura Señor los corazones de aquellos que necesitan ser restaurados que han tenido experiencias malas en otros lados o en tiempos pasados restaúrales Señor te lo pido en el nombre de Jesús gracias Señor amén amén ¿puedo dar un aplauso Señor? amén gracias Señor aplausos amén 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 Gracias.